La orilla del río Bravo 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 Cuando el río Bravo La orilla del 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 río Bravo La orilla Bravo La orilla del río 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 Bravo La orilla Bravo La orilla del río 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 Bravo La orilla Bravo La orilla del río 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 Bravo Lo he hecho para ellos La orilla del río Bravo La orilla del río Bravo La orilla Bravo La orilla del río Bravo La orilla del río Bravo La orilla del río Bravo La orilla Bravo Yo fue un río 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 Bravo Bravo Yo fue un río Bravo Yo fue un río Bravo Yo fue un río Bravo Bravo Yo fue un río Bravo Bravo Yo fue un río Bravo Yo fue un río Bravo Yo fue un río Bravo 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 Yo fue un río Bravo Bravo Yo fue un río Bravo 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 Bravo Porque Rigo Tobar, que había estado en difíciles circunstancias de su vista, gracias a Dios le ha conseguido que empiece a volver a ver. Y yo quiero pedirles que ofrezcan sus oraciones por Rigo Tobar, que ofrezcan su sagrada comunión, para que Dios le dé completamente su vista. Así es que grábense bien, esta Santa Misa es en acción de gracias. Gracias a Dios nuestro Señor, porque Rigo Tobar está recobrando su vista nuevamente. Por la unidad de la Iglesia, por las vocaciones sacerdotales, por los hogares desunidos, para darte gracias por haberle vuelto la vista a Rigo Tobar. ¡El Señor esté con vosotros! ¡Ay cariño, como me estoy encariñando contigo! ¡Ay cariño, que ya te siento dueña de mis cosas, que enteran tus palabras en mis pensamientos! ¡Ay cariño, que algún día más me estoy acostumbrando! ¡De tu figura, recibir tus movimientos! ¡Y en tu boca, estar bien tencente, este amor es muy seguro, por la forma en que me tratas. ¡De tu tiempo que debitas, a cumplir con este amor! ¡No me importa lo que pase, de que no nos dejaremos! ¡Y en tu boca, estar bien tencente, este amor es muy seguro, por la forma en que nos dejaremos! ¡Y en tu boca, estar bien tencente, este amor es muy seguro, por la forma en que nos dejaremos! ¡Y en tu boca, estar bien tencente, este amor es muy seguro, por la forma en que nos dejaremos! ¡Y en tu boca, estar bien tencente, este amor es muy seguro, por la forma en que nos dejaremos! ¡Aj cariño, que me estoy encariñando contigo! Que ya estoy por ella de mi corazón Que ya estoy por ella de mi corazón Ay cariño, ya conmigo ya no me estoy acostumbrando En tu figura recibiste un movimiento Y en tu voz a tu cariño te envenso Que tu amor es el que nudo Por la forma en el que me plaza Es tu tiempo que ven A sentir por este amor Aún incorrecta lo que pase Que en que no nos dejaremos Que tu amor no te siga Y cualquier ánimo no te siga Comprendamelo Que tu amor no te siga Comprendamelo Que tu amor no te siga ¿Te apreciaba mucho? Claro, pues era mi madre, así como yo, como hijo. Sí. La quería, pero demasiado. La adoraba, la adoro todavía. Desgraciadamente, pues ya la naturaleza me la quitó, pero... Sí. Era... Ella vive como quiera. Exacto, en mi corazón todavía. En tu corazón. Todavía vive. Sí, precisamente hace poco le acabo de grabar una canción que yo compuse pensando siempre en el cariño de ella, en el amor de ella. Sí. Le llevaba siempre serenazas a los 10 de mayo en su cumpleaños. Sí, yo escuchaba serenazas que le traían a ella, tanto tú como a tus hermanos. Exacto. Escuche lo que le digo. Amor sincero, no hay más como el de... Esa tristeza mía, esta pena tan negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Es que nadie lo dará, quitarme de recordar lo que siempre me decían. Suplicante, suplicante me pedía, mira hijo, no te olvides del amor de tus amores. No te hagas daño a nadie, para que nunca se lo hagan, búscate un amor sincero. Y ahora que ya te hiciste venir, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino. Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por mi tristeza. Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre. En vida se ama, y cuando muere, se recuerda con todo el corazón. Madres de toda la tierra, sean todas benditas y por todos los hombres, en todas las lenguas, en todas las razas. Madres que nos dieron todo sin peligro. Madres de todo sin peligro. Madres de todo sin peligro. Madre de todo sinни, madre de todo sin peligro. Madre de todo. Madre de todo sin peligro. y se le cayó, lo quebró, y la farmacia siempre a cada quien de empleado le cobraba el medicamento que perdía o que quebraba. Entonces esa vez se lo despensé yo porque estaba lloviendo y fue un accidente. Recuerdo cuando te fuiste, me faltaba tu cariño, me faltaban tus caricias. Me faltaba tu calor, yo sufrí por mucho tiempo, esperando tu regreso, yo sufrí la esperanza, yo ya me sufrí. En un día para ti, y verás lo que te sientes, de que te ha respetado, en tu vida para siempre. En un día para ti, y verás lo que te sientes, de que te ha respetado, en tu vida para siempre. En un día para ti, y verás lo que te sientes, de que te ha respetado, en tu vida para siempre. En un día para siempre, y verás lo que te sientes, de que te ha respetado, en tu vida para siempre. En un día para siempre, y verás lo que te sientes, de que te ha respetado, en tu vida para siempre. ¿Te nos corrieron? Sí. ¿Qué te dijo el Chocolatón? Sí. ¿Qué te dijo el Chocolatón? Sí. ¿Pero qué te dijo el Chocolatón? El Chocolatón era el... Todo el tiempo fue bastante capaz para la acción del atletismo, ¿no? Recuerdo que él participaba en bala y en altura, y me parece que también en carreras de 60 metros planos, y todo el tiempo andaba, quedaban primeros o segundos lugares. Recuerdo de Rigoberto que era, este, una persona inquieta. Que uno como maestro, este, tuve lugares que se recuerden los alumnos precisamente por eso. Porque, ya cuando pasan los años, pues el que más se le graba a uno es aquel que en sus años de infancia, ¿no?, se mostraba más inquieto. La rima de la letra, de la vocal A era, se hace una pancita, y hacíamos, en verdad, una ruedita así, se hace una pancita, luego para acá, se le vuelve un gancho y se llama A. Y a él le gustaban todas las vocales, porque las cinco, no quiero ocupar mucho tiempo, porque las cinco tenían su musiquita, o su rima con tono, ¿verdad? Pero luego él, cuando, este, llegaba yo a él, dice, pues sí aprendí lo que usted dijo, maestra, pero me gusta más una canción que dice, los pericos en la rama, puntitos de par en par, Mientras su mamá los llama, comienzan a dialogar, a ver, se ve, se ve, se ve. Música 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 Alegre voy entonando, la canción que más me gusta, tan linda como francés, mi negra que allá me espeña, amorosa, y mi caballo, tanto secuenita, de no alegre que yo voy, me acompaña mi canción, con su presumido paso. Música 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 Tuvimos un sirencito, junto al año de cazando, con la cara de amelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirencito, junto al año de cazando, con la cara de amelito, pero con la de pescado. Una mañana, dos cosas, con la cara de amelito, me contojeron a la corte de la tienda, se me acusaba que no vienes de dolor. A la sirena me comí en desayuno, como ninguno me creyera, me mataron, usilaron, cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad. Tuvimos un sirencito, junto al año de cazando, con la cara de amelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirencito, junto al año de cazando, con la cara de amelito, pero con la de pescado. Yopa, que vengase, compadre. Vamos a brindar por el heredero. Dice que nació en el mar, en frente de Matamoros. Dice que me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno, compadre. Sin oxígeno. Sin sangre de oxígeno, compadre. ¡Ay! Una mañana dos soldados cinturones, me condujeron a la corte de netuno, se me acusaba que no pierde de dolores. A la sirena me corriendo en pescado, como ninguno me creyera, me mataron, usilaron, cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad. Tuvimos un sirencito, justo al año de cazando, con la cara de amelito, pero con la de pescado. 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 Yo sí le hice el mante. Fui malo, ves, porque, pues, está canijo. Yo creo que un bohemio o una persona, este... Andaba bien herrado, ¿no? De sentimientos como los míos. Nosotros somos morados. Imagínate. Por hojas de colisor. En el guante, pues, no la pude hacer. En los toros no la pude hacer. En el guante, fíjate, por más que me cuidaba yo, donde quiera, me entraban el resto de bonces. Había veces que veía el contrincante como pulpo, con fiestas, ocho manos, cinco, eso. Imagínate. Luego esos golpes, al principio no te duelen, ves, porque andas acá muy, muy bravo y la gente te guía. Pero mañana. Sí, todo eso. Pero al siguiente día que manejo moretones y chichones, o donde quiera, mire. Con la inspiración que tengo yo de mis melodías, hacia la naturaleza, hacia la gente, hacia el mundo. Pues, ¿cómo me voy a poner a matar un animal? No tengo, no tengo corazón. O, ¿cómo me voy a poner a pegarle a otra persona? Ahora soy feliz. Composición de su servilleta. Rigoleto Tobar García. Desde el día en que llegaste, me siento feliz de la vida. Y los días aquellos, pesados y tristes, se fueron también. Desde el día en que llegaste, me siento feliz de la vida. Y los días pasando, viviendo a tu lado, me siento contento. Y si siento morir de amor, la alegría de estar y vivir y soñar a tu lado. Hoy me siento feliz y quisiera morir en un sueño de amor. Hoy me siento feliz y quisiera morir en un sueño de amor. Hoy me siento feliz y quisiera morir en un sueño de amor. La alegría de estar y vivir y soñar a tu lado Hoy me siento feliz y quisiera morir en un sueño de amor La alegría de estar y vivir y soñar a tu lado Por tus lindas canciones que tienes, Oaxaca las canta mucho Nuestra amistad, aquí la tienes Digo, solo a ti te escucho, dice Tengo este, que me lo regalaron Este tiene la fotografía, pero este no es pintado, sino que es... Tejido Tejido, exactamente ¿Estos son todos los regalos que tienes? No, no, tengo aparte una caja también con más regalos ¿Y dónde está esa caja? Esa caja la tengo, yo creo que hasta el día que me muere, sí Se abre Pero cada determinado tiempo guardo ahí algunas cosas Casi nadie sabe dónde la tengo Guardo algunas cosas Y esas cosas no vuelven a dejar de ir Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo, ya estoy preocupado Soy abogado, quiero que me escuches, que ya estoy cansado, que es de tanto amor Y quiero que entiendas ya la ve y su frente a mi de la herencia que voy a dejar Y claro, los nombres para que no exista ninguna razón, que alguna convicción Asunción le dejo aquí mi corazón Aguaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para concepción Atereza toda, toda mi princesa A la fiel en dicha todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por invierno Es mi testamento todo la fiel ¡Vaya! ¡Vamagosa! ¡Vaya! ¡Vaya! Asunción le dejo aquí mi corazón. Amaría toda toda mi alegría. Un millón de besos para Concepción Atereza toda, toda mi tristeza A la violencia, toda mi caricia Y a la cruel andano, nada por bien Que en el testamento que ahora formulea La verdad, la verdad, toda su venta Bueno, me lo he hecho. Yo pocas veces fumo, pero... Para dar personalidad. Bueno, este, como este, tengo tres discómetros Este me lo gané yo aquí en México Este es por la máxima venta de discos Este premio dice Hollywood En este sí, bueno, este me lo dieron en Hollywood Este es una... ¿Qué premio es este? Es el Paladín, la estrella Paladín de Hollywood ¿Y qué otro premio importante para ti? Bueno, tengo varios, tengo uno ahí arriba que me gané en... En Miami En un festival internacional Como... como un evento internacional Y me lo dieron por ser el grupo que más se vende Todas las cosas bonitas son las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz Pero a veces tanto es loco Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de ella Que ya me quiero casar Contigo preciosa amore Que ya me quiero casar Contigo preciosa mi negra Que ya me quiero casar Por esa cara preciosa Esa hoja deliciosa Esa hoja deliciosa Esa hoja deliciosa Y su coquetonidad Me siento tan orgulloso Pero a veces tan feloso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa amorena Que ya me quiero casar Contigo mi vida en el cielo Que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño Que ya me quiero casar Contigo morena preciosa Que ya me quiero casar Cuando a mí me viene una inspiración Es algo como que me saca fuera de la realidad Pienso y sueño y estoy formando la letra en mí En mi cabeza, en mi mente Así ¿Así? Si, luego la repito otra vez Dos veces la repito Lo entro en la guitarra Bueno, no, no, mejor de... Así, exactamente. Ahí está bien. Sí. Bueno, y ya saben las figuritas que lleva en medio, ¿verdad? Claro, no, sí, ya. ¿Dónde dice? Sí, vamos a darle a esta de ella. La música, yo la proyecto como debe ser. Hoy, su introducción, que es el primer tema musical. Luego, el primer tema vocal. Luego, un pequeño cambio de tonos, o un pequeño arreglito dentro del segundo tema vocal. En la luna vestida de plata mi vacío Y a la noche se está terminando Y a la noche... A ver, espérate. Otra vez, de nuevo. Luego, la transición, que es el gozo que le decimos acá entre nosotros, los grupos. Y al último va el tema final. Puede repetirse el final. Nunca debe de perderse el tema primario, O sea, el primer tema vocal. Entonces, yo tengo que terminar Con el tema principal Y hacerle su final Para que después entre la coda final. Y a la luna vestida de plata mi vacío Y a la noche se está terminando Pronto el día estará principiando Y voy dispuesto a cantarle a mi amada Han venido todos sus amigos Muy contentos para acompañarme Las canciones que quiero brindarle Hoy por ser el día de su cumpleaños Hoy que es su cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es su cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es su cumpleaños Te venimos a cantar Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es su cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es su cumpleaños Te venimos a cantar Y nos dejes de invitar Al chupe que vas a tomar Hoy que es su cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es su cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es su cumpleaños Te venimos a cantar A ver, a mí se me hace que ya andan borrachos Que la paz es muy contenta Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es su cumpleaños Te venimos a cantar A mí se me hace que ya andan borrachos A mí se me hace que ya andan borrachos Hijo, a todos los perluches A Dios, que más el buen día Y a ver, ya tenés chance Y que la sigas pasando bien Adiós, mi amor Adiós, chiquitita Que la paz es bien No pueden tener dinero Delacen los pobres Yo tenía Ahora verás Como Pues, unos ocho años Cuando empecé a vivir música de Johan Strauss O sea, de balses, ¿no? Este Danubia Azul, Bosques de Viena Toda esa onda Luego, me gustó la música de Zuppé Bon Zuppé Y luego, pues, seguí buscando Escuchaba Música de De Verdi De Rossini De De Bach De Chopin De Berlioz De Corsaco De De muchos autores Y ahora Me gusta mucho la música clásica Y yo Yo tengo música Más o menos de ese tipo Nada más que, desde luego En 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 una onda más moderna O sea Más Más a la onda No te he escuchado nunca Ese tipo de música Bueno, no, no la he proyectado Porque Considero que todavía no es el tiempo Más Más Ítalo La tierra todo me dejan orando tu verluga La tierra todo me bebe en la tierra Gracias por ver el video. 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 Gracias.